Música Autoridades universitarias se congratulan de que Canal 44 de la Universidad de Guadalajara haya sido sede del primer debate de candidatos a la gubernatura del estado que organizó el Instituto Electoral de Jalisco y que se retransmitió en 75 medios de comunicación. Bueno, pues la Universidad de Guadalajara cumple un papel de informar a través de los medios de comunicación con los que cuenta, los medios electrónicos, bueno en este caso Televisión Abierta, Canal 44. Creo que es parte de la misión de la Universidad de Guadalajara y qué bueno que nuestro canal sea un vehículo para llevar al electorado los posicionamientos de cada uno de los candidatos. Música